Asociación Española de Muz Soy Jordi Briñol, delegado de SESMUS en Barcelona. Aquí en la provincia de Barcelona nos encontramos frecuentemente con el hecho de que cuando nos contacta algún jugador para saber si puede encontrar alguna partida, porque está de paso, o pretende venir a pasar una temporada, unas vacaciones o lo que sea, pues le explicamos la actividad que llevamos a cabo y se sorprenden. ¿Por qué? Pues porque es cierto que en Barcelona y en Cataluña en general no existe una tradición musística relevante. Hay otros juegos arraigados en la cultura popular distintos del mus, como ocurre en muchas comunidades. Pero también es cierto que el mus poco a poco, y en la actualidad especialmente, ha ido creciendo hasta el punto de que este visitante o esta visitante va a encontrar partida seguro cualquier día, de lunes a viernes. La cuestión, para que de alguna manera os hagáis una idea y entendáis cómo hemos llegado hasta este punto, es que, bueno, aún y con esa escasa tradición, ya desde los años 80 y 90, aquellos grupos de jugadores que, provenientes de otras zonas, de otras comunidades, pues se reunían en torno a esa afición común, pues gente que había venido a Barcelona por cuestiones familiares o de trabajo y se había instalado, pues, claro, entre ellos una de las cuestiones que les unía era justamente esa afición por el juego del mus. Se reunían, pues, para organizar sus partidas y esto fue aumentando hasta el punto de que se empezaron a crear grupos organizados que, pues, montaban sus eventos relacionados con el juego del mus. En la actualidad, en la provincia de Barcelona, somos un total de cinco organizadores, cinco asociaciones o clubes que, pues, bueno, nos dedicamos a promocionar y a difundir el juego del mus en nuestra zona con la finalidad, pues, de ir aumentando cada vez más el número de practicantes. En este sentido, hemos llegado a un momento en el cual conseguimos un reconocimiento por parte de AsesMOOS, por el trabajo de divulgación que llevamos a cabo y por la forma organizada que tenemos de trabajar, en el cual, pues, en 2018 se nos concede la confianza de albergar y desarrollar, organizar en Cataluña, en Jolet, concretamente, el décimo máster internacional de mus, lo cual para nosotros fue, pues, una enorme satisfacción porque esa confianza que nos otorgó AsesMOOS nos permitió abrirnos al mundo y, de alguna manera, colocar Barcelona y Cataluña en el mapa musístico. A pesar de esa escasa tradición, ya por fin, pues, se sabe que en Barcelona también se juega al mus. Bien, aquí en Barcelona la manera de funcionar que tenemos es que, a través de esos organizadores que os comento, nos hemos, de alguna manera, repartido los días de la semana y cada club, cada asociación tiene su día a priori para organizar sus actividades. Por ejemplo, los lunes está el Club de Mus San Cugat Piola, que monta sus torneos, sus ligas. Los martes es el Club de Mus Porta. Los miércoles el Club de Mus Las Divinas. Los jueves el Barcelona Mus Club. Y los viernes el Club de Mus Badalona. Entonces, eso se traduce en el hecho de que todos los días de la semana, de lunes a viernes, hay partida. Desde el mes de septiembre, que empieza la temporada, hasta el mes de junio, que la finalizamos. Con lo cual, un mismo jugador, y de hecho los hay, podría jugar al mus y ocurre todos los días. Y si alguien viene de fuera a visitarnos, porque va a pasar aquí una temporada, o una noche, o tres días, pues obviamente también va a poderse sumar y acercar a estas distintas sedes para poder echar una partida. Más allá de estas actividades, digamos, de jornada regular, los distintos organizadores también montamos torneos a veces de varios días o de fin de semana. Y en tal caso, pues lo que hacemos es, estamos todos en contacto y de una manera consensuada, creamos un calendario conjunto. De tal forma que si el Club de Mus Badalona, por ejemplo, necesita los lunes, porque quiere organizar un torneo de lunes, viernes, lunes, viernes, pues habla con el organizador de los lunes, para que esos días en concreto, pues no se solapen las actividades, y viceversa. Entonces, bueno, tenemos una buena relación entre todos, porque todos, más allá de las particularidades, o del enfoque, o del sistema de torneos que utilicemos, pues en el fondo estamos remando en el mismo sentido. Lo que queremos es seguir divulgando el mus, seguir creciendo, pues en ese sentido la convivencia es sana y es, digamos, que beneficiosa. Y, pues, conseguimos, como os decía, ese calendario conjunto que nos permite, al inicio de cada temporada, al mes de septiembre, y al saber durante todo el año, toda la temporada musística, qué torneos se van a celebrar, qué días juega cada uno y dónde juega cada uno. O sea que, en definitiva, y como conclusión, a esas personas que nos contactan un poco, digamos, sin demasiadas esperanzas de que vayan a encontrar partida, pues decirles que, como ha sucedido con los que lo han hecho hasta ahora, pues se van a llevar una grata sorpresa, porque verán que aquí, en Barcelona, a pesar de ser una zona, aparentemente, donde no hay actividad, pues sí la hay. Y sí la hay, queremos seguir creciendo, porque todavía falta mucho por hacer, pero poco a poco, pues lo estamos consiguiendo a través, pues, eso, del trabajo conjunto, del trabajo a conciencia, de las escuelas de Mousse, y por tanto, pues, deciros que estamos deseando recibir a, en fin, a cualquiera que desee venir a visitarnos, y aquí con los brazos abiertos, para que, si visitas Barcelona, pues, puedas sentarte en torno al tapete, conocernos y pasar contigo, pues, una excelente velada o varias de Mousse. Bienvenidos a este octavo y último programa de nuestro curso de iniciación al Mousse. En primer lugar, lo que queremos es agradecer nuevamente a Jordi Briñol su colaboración, es la tercera ocasión que lo hace a lo largo del curso, y creo que con sus explicaciones os habrá quedado bastante claro dónde podréis, si queréis, en alguna ocasión que os acerquéis por Barcelona, dónde podréis disfrutar del juego del Mousse. Así que, nuevamente, repetimos ese agradecimiento a Jordi, y ya vamos a empezar con el programa de hoy. Este programa, realmente, es un poco complementario del programa anterior. Como recordaréis en el programa anterior, os estuvimos dando una serie de consejos de cómo y cuánto tenemos que apostar con las jugadas que tenemos. El problema del Mousse es que una misma jugada no tiene el mismo valor dependiendo de una serie de factores determinantes que hacen que ese valor sea muy cambiante. Es decir, con la misma jugada no tenemos que actuar siempre de la misma manera. ¿Por qué? Lo vamos a ver, porque hay una serie de factores que determinan que nuestra manera de actuar tiene que ser diferente. Vamos a ver ya las diapositivas y vamos a estudiar uno por uno esos factores que determinan que lo que tengamos que hacer con una misma jugada es muy distinto, aunque tengamos las mismas cuatro cartas. Vamos a ver ya esa primera diapositiva. Ahí tenemos la primera diapositiva y vemos que un primer factor muy a tener en cuenta es el marcador. Como recordáis, los juegos van a cuarenta tantos, pero es muy diferente. Lo que tenemos que hacer cuando el marcador está recién iniciado a lo que tenemos que hacer en la fase intermedia de juego o lo que tenemos que hacer al final del juego. ¿Por qué? Porque cuanto más avanzado esté el tanteo, mucho mayor es el valor que van adquiriendo nuestras jugadas. No es lo mismo tener dos reyes cuando vamos a empate a cinco que tenerlo cuando vamos a empate a treinta y cinco. Es muchísimo más el valor que tenemos que dar a esa jugada cuanto más cercanos estemos hasta el final del juego. Un segundo factor determinante de lo que tenemos que actuar es el tema de los descartes. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Cuanto más descartes haya, menor es el valor que tiene nuestra carta. Ya sabemos perfectamente, porque lo hemos visto en el día que estudiamos el tema del descarte, cómo el hecho de descartarnos automáticamente produce un incremento de la jugada que tienen los diferentes jugadores. Con lo cual, una jugada que inicialmente podría tener gran valor, si hay descartes, lógicamente, ese valor va a ir disminuyendo puesto que tenemos muchas posibilidades de que el contrario haya mejorado ostensiblemente a su vez su jugada. Con lo cual, se incrementa muchísimo el riesgo que tenemos de querer envites o órdagos a medida que ha habido más descartes. Vamos a ver un tercer factor que también hay que tener muy en cuenta a la hora de las apuestas que hagamos. Si es el carácter de nuestro rival, no es lo mismo apostar cuando tenemos a personas que tienen un carácter reposado, que son más reflexivas, que cuando nos encontramos a personas que tienen un carácter muy impulsivo, que actúan más de corazón. El mus es un juego en el que el factor psicológico es muy importante y lo tenemos que tener muy presente. Por tanto, cuando estemos en una mesa, tenemos que tener muy presente cuál es ese carácter del mus, porque no es lo mismo jugar contra un tipo de jugador que contra otro. Eso lo tenemos que tener siempre muy presente. De todas maneras, en cuanto que estás en una mesa, en cuanto que llevas unos minutos jugando con ese contrario, ya estás observando en el primer momento cómo reacciona, cuál es su carácter, cuál es su manera de ser. Y vamos a ver también un cuarto factor que es muy importante y que determina lo que vamos a hacer. Y es que cuanto más cerca estemos de los 40 tantos, más necesidad van a tener nuestros rivales de robarnos. Es decir, si a nosotros nos faltan 4, 5, 6 tantos, el rival va a estar prácticamente obligado a robarnos algún tipo delante, porque no puede permitir de ninguna manera que lleguemos a 40. ¿Eso qué significa? Pues que en esos momentos de mayor necesidad del rival, nuestras cartas van a tener más valor, porque vamos a poder querer con una jugada de menor valor. ¿Por qué? Porque es muy probable que el contrario haya tenido que robarnos, es decir, que apostar por mera necesidad. Y eso va a hacer que nos permita querer con jugadas menos importantes. Ahora vamos a ver otro de los aspectos que tenemos que tener muy presente a la hora de jugar al Moos, y es la fase en la que estemos del juego. No es lo mismo estar, como hemos dicho hace muy poquito tiempo, no es lo mismo estar empate a 5 que empate a 35. ¿Por qué? Porque en los juegos hay como dos, por lo menos dos fases. Una primera fase, que es una fase inicial o especulativa, que me parece que hemos pasado la diapositiva. A ver, José, si puede retroceder, porque no hemos saltado una de las diapositivas. Entonces, tenemos una fase inicial, que es una fase inicial o especulativa, en la cual serían las primeras jugadas del juego. En esa fase podemos tomar iniciativas más arriesgadas. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más margen, tenemos 40 tantos de margen, y en esas jugadas iniciales podemos jugar con mayor margen, podemos intentar robar más jugadas, porque tenemos un margen de perder tantos. Pero cuando llegamos a la fase final de los juegos, es decir, cuando el contrario ha llegado a los 30 tantos, nuestros movimientos tienen que ser mucho más calculados. Tenemos que impedir que los contrarios puedan sumar. Entonces, tenemos que tener muy presente lo que puede ganar el contrario, y para evitar que ese contrario llegue a sumar los 40 tantos. Con lo cual, tenemos que tener muchísima precaución e impedir que eso llegue a suceder. Con lo cual, vamos a tener precisamente que tomar decisiones más arriesgadas y jugarnos córdagos para evitar que esos contrarios lleguen a esa meta final. Eso lo vamos a ver perfectamente en los vídeos que vamos a ver a continuación, porque hemos seleccionado un juego en el cual podemos ver bastantes de los factores determinantes de una partida de Moos. Vamos a ver un juego, ya vais a ver, que tiene una duración que ronda los 14 minutos. Y ese juego llega a un final ajustadísimo. Entonces, vamos a verle, digamos, por fases para poder un poquito analizar las diferentes circunstancias que se dan a lo largo de ese juego. Os dejamos con él. Venga, Robert, adelante. A la ataque. Vale. Bueno, compañerito. A la compi. Chavares. Fuerte. Buena partida. Vamos. Bueno, vamos a ver quién da, ¿ok? Poros copas, Robert. Tu repartes. La primera corrido sin señal, ¿vale? Corrido sin señal. Hasta que se corta el bus. Hasta que se corta el bus. Pues yo, después de 54 años, no he ligado. Vamos a echar una partidita de 3 de 40, ¿vale? Claro, sí, una vez. A 3 de 40. A 3 de 40. Como ya me las he visto, me lo creo que le digo siempre en vida. En vida. ¿Tú qué dices? Yo creo que me gana. Pues yo le voy a hacer un regalito, voy a querer. En vida, chica. Yo, si tienes ganas. No, yo creo que ya lleva ases. Queremos una entonces. Queremos. Pare, sí. Yo sí. ¿No? Sí. Paso. Lleva ases, seguramente. Pues si llevas ases, no lo ganamos en pasos. No, no. Yo creo que hay que robar un poco. Pues échala. Cuatro. No es poco. Juego no. Juego no. ¿Sí? Eh, no. Pues van 2 de envite a grande y 2 de envite a chica a 4. 3 de duples, 7. Y para el mío, 8. 8. Nosotros 2 de juego, de mi compañero. 1, 5 para allá y 3 para acá. Muy bien. 9 por 2. Bueno, que haberte mentido, no he ligado. Nada. Pensaba que ligaba, pero no. No, no he ligado, Luis. Unos luchos más ricos. No, he hecho 4 más a chica igual quiere. ¿Qué tenía? Que no me acuerdo. No haces 4 o 6. A ver, 4 o 6. O 7. Yo es que no le quería asustar a Enrique. Digo, a ver si me viene de 7 ocho pares. No sé si me vas a gastar tu pares. Pero le ha dado miedo. Te he visto los ojos iluminados. Una de punto o párelo. Yo prefiero ahora que nos quedemos mod y jugada no vale nada. Yo el punto lo gano. Si quieres que lo cortemos al punto, yo me voy a ganar a la chica. Lo cortan al punto. Paso. Oye. Eso es que llevará a juego. ¿Seguro? No quiero. No, conmigo, pásate si quieres. 2. Para mí me parece muy caro. ¿A ti te gusta? Sí. Ah, queremos 2. Paso, chica. Paso. 3. No ganará, ¿no? No ganará. Ahora, vete cambiando. No quieren, me pongo una. No llevo pares. ¿Sí? Sí. No. 6. Yo tengo 2 reyes. Yo pienso que te debería de ganar. Pues nada, no queremos. ¿Juego no? No. 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 Creo que me lo gano un paso. Paso. ¿Allí? Puede pasar si quieres. Si he cantado 2 reyes, voy a poner 2. Ah, vale. 6. 29. Lo han dicho en estéreo. Sí. Es difícil que no lleguen puntos, ¿eh? No. Yo pienso que te tienen que ganar, ¿eh? Es que me extraña mucho que... Yo he puesto 2 por miedo a que si me pone 6 de cara. Prefiero perder 2 a que me ponga el 4 y perder 2 más. ¿Tú qué opinas? Yo lo que opino es que han revocado los dos al mismo tiempo. Es complicado que los dos lo hagan de farol. Pero tú, a lo que te parezca, estamos empezando. Ha puesto 6 porque la manda aquí, ¿eh? Ah, ¿por qué le ha mandado? Sí. Bueno, bueno. Lo que pasa es que él puede tener... No lo sé. Yo creo que nos podemos dejar engañar, si quieres. A ver si nos ganamos. Déjate engañar. 2 de grande y ya está. Claro. Bueno, no, déjate engañar. Tiene todas las cartas de punto. 2 de mitad grande. Pues nos ha engañado. 2 de mitad grande. Y nosotros 2 de medias. Que tiene todos los exilos. Bueno, pero eso ya es de otra lección aparte. No hemos llegado a las cartas que tiene el punto. Esto lo jugamos sin eje, ¿no? Sí. Sí, porque si no se lian los adultos. Muy bien. Bueno, lo importante es que seguimos por delante, ¿eh? De momento. De momento. Si quieres te digo lo que llevo, compi. Yo de momento mucho. A ver, quieras. ¿Y yo? Yo me gano el punto o la chica. Yo lo cortaría. Paso. Paso. ¿Tú sabes de mí ya? Totalmente. Envido. Si quieres que queramos, nos ganará. Yo pienso que nos gana. No, nada. Ahora no lo han cortado en broma. Paso. Paso. Envido. Así que yo creo que también nos gana. Pero ahí podremos regalar una con mis seis. Pues regala, ¿eh? Regala. Regalo. ¿Pares? Sí. Pares. Yo también. Paso. Paso. Vamos a subir el IVA. 5. Yo creo que es excesivo, yo creo. A mí no me gusta. ¿No? ¿Cómo no? Sí. Tampoco. Dos de pequeñita, dos de chica. Yo me gano dos de juego pares tres. Vamos a hacer una cosa, que se vean bien las cartas. Eso es. Dos de juego pares tres y pares cuatro. Con uno de aquí. Yo dos de vital chica. ¿Te has apuntado dos de chica? Sí. Muy bien. 14 por 13. Vamos más cerquitos ya. Se acerca. ¿Qué lleva a ver, pares? Dos sotas. Dos sotas. Ojalá, que pone seis con dos sotas. Hemos tenido que subir la cara. Si tengo dos caballos, te quiero. Ha tenido suerte, llevo dos siete. Con dos caballos se las... Vamos. Quiero instante. Antes de decir cinco, he querido. Luis, tengo entre 31 y 40. Yo también llevo más de 31. Paso. ¿Y yo? No te voy a hacer señal. No, vaya a pasar. ¿Hay que decir algo? Paso. 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 Paso, no. No. Paso, no. Que no. Juego, sí. No. Juego, sí. No. Arriba, enseñar. Yo me gano. Una de grande en paso, 3 de 31 a 4. Y dos de juego de Luis, 6. 6. Con cuatro de aquí, 10. Vamos, vamos. Que nos vamos. Que nos han dado un viaje bueno ahora. Un viaje. Es que el juego suma mucho, macho. Sí, sí. Andan por día. Dos de juego y dos de juego son muchas. Y el grande en paso. Claro. Vamos. El lance de juego es el más importante. Se suma mucho. Sí. La verdad es que es el mejor. Si es con pares, no tenemos pares en uno. Bueno, tenemos cuatro grandes, 20 por 14. Esto va bien la cosa, ¿eh, Roberto? Como acabáis de ver en este vídeo, hemos observado lo que es la primera fase de un juego. Hemos llegado hasta un tanteo, cuando se ha detenido el vídeo, que va 20-14. Estaríamos en ese momento en lo que yo llamaría la fase inicial del juego. Es una fase que te permite especular. ¿Por qué? Porque tienes un margen. Como hemos visto, y podéis comprobarlo si podéis volver a ver otra vez el vídeo, ya desde la segunda jugada, uno de los jugadores, concretamente Enrique, bueno, en este caso lo hacen al unísono los dos compañeros, se permiten echar seis más al punto, cuando en realidad su punto es muy malo. ¿Por qué lo hacen? Pues precisamente por eso, porque estamos en la fase especulativa y en ese momento puedes permitirte el lujo de poder perder seis o ocho tantos. ¿Por qué? Porque hasta 40 todavía tenemos un margen muy amplio. Entonces, ese movimiento que hace la pareja, la pareja que echa seis más al punto, aún no teniendo absolutamente nada para el punto, es una acción que le sale perfectamente porque consiguen robar a la pareja contraria, que en este caso éramos nosotros, que con 29 interpretamos que es complicado que los dos jugadores al mismo tiempo intenten robar ese lance y, por tanto, realmente consiguen engañarnos. De tal manera, si observamos la siguiente jugada, que concretamente es la tercera del juego, otra vez vemos como uno de los jugadores, concretamente es Enrique, con una jugada realmente pobre, como es Rey Sota Sota, en el lance de pares se descarga echando un envite fuerte, pues envite echa cinco a pares. Es decir, estamos viendo como en la fase inicial de los juegos, digamos que te puedes permitir más lujos, puedes especular, puedes echar, digamos, faroles o medidos siempre, pero puedes intentar robar lo que no te pertenece, con lo cual conseguimos mantener un cierto equilibrio en el marcador que de otra manera a lo mejor no se conseguiría. Como hemos visto, en esta primera fase del juego, hemos llegado a un resultado de 20-14. Vamos a ver la siguiente fase y después vamos a explicar otra vez, vamos a comentar lo que sucede en ello. Bueno, hasta 40 nos queda la mitad. Una mano. Igual que hacemos 20, hacemos otra, 20. Saca de aquí, ¿no? ¿Te valen pares lo que hay? Pares lo que hay también. ¿Y qué? ¿No vas a cortar un par y un par? Sí, paso. ¿Qué hay que hacer? Ponerle dos. Envido. Yo voy a poner tres. Tú vas a poner tres. ¿Qué? No, no me digas nada. Yo no querré. Ah, ponte a traer con vos de marcha atrás. Muy bien. Envido, chico. La chica a mí me parece muy cara. Yo no voy a querer. Nada, nada. Cuatro datos. ¿Me tienes una? Pares sí. Yo sí. ¿Llevo? Pares. Paso. No me lo gano en paso. ¿Qué hay que hacer? Yo le doy jugada alta a ellos, ¿eh? De juego. De juego. Ole, Ordo. Ordo. Bueno, ¿qué opinas? No lo sé. Su Ordo no es obligado porque no quedan 18. Es que no está tan, tan obligado, ¿eh? No, no, no está obligado. Lo que pasa es que él puede pensar... Pienso que Enrique está un poco mal, pero Javier lo ha podido marcar algo, ¿eh? Tal vez. Puede tenerse esta obligación porque ten en cuenta que si nos diera pares y juego a los dos, nos podríamos ir a 28, 29 y ellos quedarse en 15. Con lo cual, el Ordo sí que puede ser de farol. Pero claro, necesario no es. Con lo cual, es complicado, ¿no? Y nos está dando jugada, que nos vamos a ir a 30 piedras, ¿eh? Sí, sí, no puede dar para ese juego y... Que puede arriesgar con malos pares para que le... Para asustarnos. Mis padres ya saben lo que son. Son complicados de querer. ¿Qué opinas entonces? Pues... ¿Nos dejamos engañar otra vez? No podemos. Ya nos han engañado con 29 antes. Bueno, ya. Vale, que nos engañen. Así lo que nos hacemos... Juego no. Juego sí, ¿no? Sí. Cartas arriba, señores. Dos de juego y dos de juego cuatro. Cuatro. Bueno, es... Pares, pares y chicas. Efectivamente nos han robado los pares. No, chicas ya he echado. Perdón, pares y pares. Ah, no, pares ya. Pero si... Lo previsto, nos dan pares y juegan los dos para que no nos vayamos demasiado, nos roban los pares. Ahí está. Vamos. Bueno, se siguen distanciando, compi. Pero de momento lo leen bien, pero no quieren. Sí, porque estamos con las cartas. Es que nos gusta que el juego dure. A cero es sufrir, porque lo ganamos así en cinco minutos, sufrís poco. Nosotros subir, que nos esperáis luego arriba, ¿vale? Muy bien. Que luego llegamos nosotros. Veintinueve... mal menos. ¿Solamente te ganas esas? Creo que sí. Yo tengo una jodita que me está mirando Javier. Voy a ver si me sale mal, creo que sí. Cuatro al rando. A lo mejor, ahora te digo yo. No, no, no me hagas más. Jordo. Bueno. Qué violenta es la gente aquí. No, ¿quieres que te diga nada? No, no quiero que me diga nada. Ha sido un farol. Vale. Con una de aquí y cinco. Es que Enrique es muy agresivo. Pues sí, ha puesto a grandes... Más agresivo eres tú. Paso, paso. Hasta allí. No repitas, chica. No fastidie. Paso. Yo me estoy perdido cuatro. Pares de casualidad, sí. No, no. ¿Ves? Ah, te he pillado. Juego no. 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 Ahora voy a jugar bien, ¿vale? No te importa. No. Tres al punto. De revocar en todo caso que eres, ¿no? Claro. Yo llevo 28. Qué bonito. ¿Qué llevas? ¿Seis? Siete as. Ah, siete as. Yo llevo rey, sota cinco as. Rey, sota cinco as. Tú no ganas. Porque te gana él. ¿Quién tiene pares? ¿Alcanta pares? Yo sí. Está bien, ¿no? He encantado pares, yo. ¿La queríamos tres perras? Tampoco pasa nada. Con 28, ¿no? A mí me gusta mucho, pero como quieras. Yo es que prefiero perder las tres a que me enseñe una jugada mala. A que me enseñe dos ases. Ya sabes que yo no he hecho sin ley nunca. Tú llevas unas también, ¿no? ¿El siete? Yo llevo otro as también. Son tres perras, ¿eh? No perdemos más, tampoco. A ver, lo que hemos ganado grande lo perdemos aquí. Tengo lo que tú quieras. A mí no me gusta mucho. Pues no queremos, venga. Me pongo punto. Cartas arriba. Punto y miedo. Espera un momento. Apúntate el punto para que vean los alumnos que primero se apunta el punto, ¿vale? El punto, pues no queremos. Porque nos apunta el miedo. El miedo. Sí. Vale, porque miedo aquí no tenemos. Vale, ahora te ganas. Una de pares y chica, dos. Y el punto que no te has apuntado, tres. Y el punto que no te has apuntado, tres. Vale. Con dos de aquí, cinco. Bueno, ya llegamos a treinta. Eso es. Porque chica hace que dos pasos, ¿verdad? Sí, señor. ¿Ha visto, Frique, qué hora va a mechar? Chica, le he ganado porque tengo un caballo de los reyes. ¿Ha visto qué hora va a mechar a la grande aquí, el amigo? Dos veces que... Está bueno. Dos veces copay, dos veces. Pero bueno, pero... Tenemos que frenarlo. Deja de echar ahí con cartas. Deja de quedar a mi compito. Tengo cartas. Nada va a coger, claro. Cuatro por lo menos. Eso sí. Treinta por veintidós. Como habéis visto en esta segunda fase del juego, recordad que habíamos empezado con un marcador de 20-14, inmediatamente, nuevamente, uno de los jugadores, concretamente Enrique García, se descuelga con un órdago a pares. Un órdago a pares que nosotros, como pareja contraria, dialogamos y llegamos a la conclusión de que es un órdago posible. ¿Por qué? Porque estamos intuyendo que puede ser un órdago para robar. ¿Por qué? Porque el jugador contrario está viendo que la situación se le complica. Hemos empezado el juego con 20-14 y nosotros hemos salido cortando y mirando a grande. Con lo cual, el jugador contrario se percata de que esa pareja que sale atacando puede sumar una serie de tantos que le acercan muy mucho a los 30. Con lo cual, ¿qué es lo que hace? Pues decide jugarse un órdago. Se juega un órdago en un momento muy bien jugado. ¿Por qué? Porque es un momento que para la pareja contraria es difícil de aceptar porque es un órdago no forzado porque aunque el tanteo todavía le tiene en contra, no le tiene lo suficientemente en contra. Con lo cual, realmente, es un momento muy indicado para jugarse ese órdago porque hay cierta dificultad en que la pareja contraria llegue a quererle con dos simples reyes no siendo humano porque en este caso la pareja que puede hacer el quiero con los dos reyes que somos nosotros, realmente no llegamos a atrevernos a querer porque la jugada es dudosa y porque dos reyes no son suficientemente buenos. De esta manera se desarrolla esa jugada. Pero es que en la siguiente vuelve a suceder lo contrario. Nosotros, aprovechándonos que todavía tenemos ventaja en el marcador y que todavía estamos en esta fase que yo denomino fase especulativa, intento ganarme los mayores números de tantos posibles, saliendo al ataque con una jugada muy mediocre porque realmente con lo que estoy jugando es con rey sota 4-4. Entonces salgo echando 4-4 a grande intentando hacerle ver al contrario que tengo una buena jugada. ¿Cuál es mi intención? Pues sumar unos chinos que de otra manera a lo mejor no me puedo ganar. Lo que pasa que el contrario nuevamente se percata de mi estrategia y se descuelva con un nuevo hordago a grande que yo no puedo querer porque llevo rey sota 4-4. ¿Qué es lo que ha pasado al final? Pues que después de estas dos jugadas el resultado es todavía favorable a nosotros pero no lo suficientemente favorable y vais a ver las consecuencias que tiene el no querer con los dos reyes que hemos tenido una oportunidad de querer pero al ser una oportunidad complicada y el contrario jugar perfectamente y echar el hordago en el momento indicado, lo que va a suceder es que por no haber querido justo en el momento que debiéramos haber querido lo que va a suceder es lo que vais a ver a continuación y ahora os dejamos lo que es el desarrollo de la fase final de este juego. Ahora le va a echar mi compi con cartas. La va a coger, claro. Cuatro por lo menos. Eso sí. Treinta por veintidós. Oye, no ha habido ningún mus, eh. Bueno, es que estamos obligando. ¿Qué haces de tu compi? Mus. Claro, si estamos casi obligados. Hasta allí. Paso. ¿Habrá que pasar? Pues han pasado, llevan jugador. No, no llevan nada. Paso. 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 ¿Ahí? No. Sí. Yo, no. ¿Te lo he hecho yo o no? No. ¿Juego? ¿Juego no? No. ¿Juego sí? Si en mi das quiero. Yo le pondría de veinte para arriba. Oh, no. No la llevas ahora. No puedo querer. Treinta y tres. El peor juego. Ninguna yo. Nosotros nos ganamos una de grande en paso para el dos. Tres de treinta y una a cinco. Para el seis y chica siete. ¿Montrares de aquí? Nos han empatado. Bueno. Ha empatado el rayo. Empate a treinta. Pásame los dos reyes también. ¿Has visto cómo había jugado? Y así la jugaba por otra manera. Pocito a poquito. No, o sea, pues te lo digo. Uno dos entrega tan. Si depende de cómo salga la jugada, no está bien. Treinta a treinta. Treinta a treinta. Pero tenemos la ventaja de que somos mano. La mano suele valer siete u ocho. Algunas veces. Algunas veces. Bueno, Roberto, anímate. ¿Qué pasa, Luis? Yo voy a hacer lo que tú me digas. Pues pasar. Yo creo que es mejor pasar. Vale, vale. Pá, como quiera. Libremente. Tú sabes de mí. Sí, sí, sí. ¿Hay que hacer algo más? ¿Sabes de mí o no? He visto algo menos de qué. Pues en vida. Dos. ¿Han echado dos? Perdemos una con poco. Yo pienso que te ganan. No creo que echen con nada. Bueno, me da igual. Fácil. Vido. Eso va a ser demasiado. La chica no queremos. Par no. Par sí. Par no. ¿No? ¿O no? No. ¿No? ¿Para mí? Pues ganamos dos de envite a grande y dos de juego cuatro y dos de medias seis. Claro, además para nosotros. Venga, que se nos está poniendo huevo. Tengo siete, me meto. Eso es. A falta de tres. O las veintinueve de la primera jugada. Claro. Si cuando aciertas. Pero no hemos perdido todavía. Exactamente. Lo más fácil es que ganemos nosotros. Sí. Yo no me las quiero mirar porque en estos casos no suelo leer mucho. Si quieres lo cortamos sin mirar y ya está. Vamos a quedar. Paso, venga. Lo cortáis sin mirar. Eso no es musimere. Ah, no. Es cortar sin mirar. Lo cortáis sin mirar siempre sale mal. Me ha hecho seña, ¿no? Espera, espera. Apa, tú vas hasta a mí. Yo voy a pasar, sí. Yo no me la veo. No te lo has visto, muy. Pasa. Yo les quedan tres. Ah, te lo has cortado. Sí, sí, lo hemos cortado. Ah, lo he cortado. Les quedan tres. Con las mías están fuera. Pues con grande chica, fíjate donde se quedan. Y llevo lo que te he hecho. Va, voy a pasar. Vas a pasar. Tres a chica. No. Ya sabemos una cosa, que a chica no va. Ya va atrás. Fácil. Nada, nada, no quieras. Pares sí. Pares no. No. Sí. Paso. Perdón. No. Juego no. Juego sí. No. No. Bueno, bueno, entonces me gano una de grande y una de pares dos y tres de treinta y una de Luis, cinco. Cinco. Venga, que estamos ahí, ¿eh? Treinta y cinco y una treinta y seis. Y una treinta y seis. Cuando se pasan de treinta y cinco, se meten los tanteos. Treinta y seis, treinta y ocho. Eso es. Y ahora Enrique me va a dar dos reyesitos y a ganar dos reyes. No, yo no te lo voy a dar. Anda, no. Va a cortar. Va a cortar yo. Va a cortar el. Sí, sí, pero me lo vas a dar tú. Bueno, quien reparte eres tú. Eso sí. Ya puedes repartir o cortar, Roberto, por donde quiera. Pues creo que corta mal. Mal para alguien. Yo creo que te has dejado una carta. Pero podemos dejar que se gane. Podemos que se gane la grande, la chica o el punto en paso. Eso es. Si me das una alegría, ni me las veo. Yo creo que es necesario que te las mires. Pues con las mías están fuera matemáticamente. Yo con las mías, la única opción que tengo de ganar es que yo se dé el mus. ¿Sí? Sí. Yo no veo otra posibilidad. Pero a lo mejor ellos lo llevan peor que yo y se tienen que dar mus. ¿El mus entonces? Sí, porque yo no puedo ganarme nada prácticamente. Bueno, pues solamente hay una posibilidad de ganar, que creo que es la que vamos a conseguir. Envito a las dos. Queremos a grande, no lo vamos a querer. Seguro. ¿Puedo yo, no? Yo no sé. Vale, vale. Ponte la grande. Gordago, chica. Gordago, chica. Pues perdemos si queremos. Estaba fuera. Estaba fuera. Le quedaban dos y con dos de media, si chica, estaba fuera. Eso es. Para que se vea. Acabamos de ver cuál es la resolución de este juego, que realmente ha sido bastante interesante. Y que, como os dije al principio, nada menos que se alarga 10 jugadas y 14 minutos. No es una duración muy habitual. Lo normal es que dure entre 10 y 11 minutos. Pero bueno, ha sido un juego muy competido, que hemos llegado a un empate a 37. Y en estas jugadas que hemos visto, estas cuatro últimas jugadas, hemos visto las consecuencias de no hacer un quiero en el momento adecuado. La pareja que tiene la oportunidad, que fuimos nosotros, la desaprovecha, aunque es una jugada complicada. Yo os digo que no era un quiero fácil, es un quiero complicado. Y las consecuencias es que de un 30-22, en solo dos jugadas, pasamos a un 30-37 en contra. ¿Por qué? Porque la pareja que ha arriesgado en las jugadas anteriores resulta que liga dos jugadas buenas consecutivas y resulta que se lanza en el marcador de un 30-22 en contra. Con esas dos jugadas buenas que liga, se planta en un 37-30 a favor. Y al final lo que sucede es que llegamos a un ajustadísimo empate a 37. ¿Qué es lo que pasa en ese empate a 37? Tenéis que saberlo, porque una de las cosas que os he dicho en un momento del curso es que, aunque normalmente se puede cortar con cualquier jugada, hay un momento determinado de los juegos en los que no se puede hacer. ¿Cuándo? Pues cuando nuestra jugada es muy mala y si lo cortamos, lo que estamos haciendo es obligar al contrario a que nos gane. Entonces, en esta situación que estáis viendo, en este juego que hemos estado desarrollando, llegamos a un empate a 37 y yo, que soy mano, me veo con A5-5. Con esa jugada no lo puedo cortar. ¿Por qué? Porque si lo corto, realmente lo que estoy obligando es al contrario a que me gane el juego. ¿Por qué? Porque me va a tener que echar a todo prácticamente para evitar que yo me salga y yo no tengo nada con lo que querer, con lo cual estoy obligado, obligatoriamente tengo que dar memos. ¿Qué es lo que hace el contrario? Pues muy sencillo. Como el contrario, vuelve a llegar una jugada muy buena, que son tres ases, lo que hace es cortarlo, lógicamente, y es rematar el juego y ganármelo. Es decir, que hemos visto el desarrollo de un juego, las diferentes fases que tiene un juego y hemos visto cómo es muy importante tomar iniciativas y arriesgar. Porque si no se arriesga, es difícil ganar, salvo que tengamos la suerte de que las cartas, que son muy caprichosas, pues realmente nos puedan venir a favor, que también sucede. Muchas veces se gana sin ningún esfuerzo, pero hay otras veces que hay que esforzarse. Y como habéis visto en este juego que hemos visto, la pareja que acaba de ganar el juego lo ha hecho gracias a que en las fases iniciales realizó los órdagos, digamos que arriesgó y consiguió mantener el juego en unos tanteos suficientemente asequibles para poder acabar ganando tal y como gana. Vamos a pasar ya a las siguientes diapositivas y vamos a ver otros aspectos que son muy importantes a la hora de saber lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que utilizar las jugadas que tenemos. Entonces vamos a ver lo que son otras estrategias interesantes en el MUS. Una de esas estrategias, como acabamos de ver suficientemente en el juego anterior, es el farol. ¿Qué es un farol? Pues ya lo hemos visto. Es apostar sin tener una jugada que tenga un valor suficiente. Es decir, cuando estamos echando unas cantidades bien, que puede ser incluso hasta horda o como hemos visto en las jugadas anteriores, pero eso lo estamos haciendo con unas jugadas que son de muy poco valor, pero claro, incluso de nulo valor. Pero hay circunstancias, como hemos visto en el desarrollo del juego anterior, en el que un jugador tiene que realizarlo, tiene que jugar de farol. Por tanto, es muy importante el concepto del farol y es algo que debemos de hacer con mucha frecuencia en el MUS. El farol es un recurso que es muy necesario. Si queremos tener posibilidades deben de ganar, porque muchas veces el azar nos es contrario, los naisper no nos son favorables. Entonces, es un recurso que tenemos que utilizar obligatoriamente. Podríamos hablar de dos tipos de farol. Un farol es el farol voluntario. Le hemos visto en el juego anterior. Es un farol que realizamos con unas jugadas, digamos, de escaso valor, pero es un farol controlado. Es decir, echamos unas cantidades relativamente pequeñas, cuatro, cinco, seis tantos a lo mejor, y eso lo tenemos que hacer en las fases iniciales cuando tenemos todavía margen para poder realizarlo. En cambio, existe lo que es el farol obligado. Es aquel que hemos visto que hay que realizar en los momentos que el contrario está a punto de salirse. Es decir, cuando ya no nos queda otro remedio, que robar al contrario. Hay que robar determinados lanzos para evitar que un contrario, que a lo mejor está a falta de tres o cuatro tantos, se nos va a salir. Con lo cual, es obligatorio realizar el farol. Aunque no tengamos nada, aunque tengamos una jugada súper mala, tenemos que utilizar obligatoriamente ese recurso. Tenemos que tener en cuenta presente una cosa muy importante. ¿Cuándo no debemos utilizar el farol? Nunca tenemos que utilizar el farol. Es decir, nunca debemos de cortar el mus. Y ir de farol cuando digamos que estamos a punto de terminar un juego. Es decir, cuando las dos parejas vamos a suponer que estén en 34, 35, 36 tantos. En ese momento, no se puede ir de farol. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es obligar al contrario a que nos quiera y a que nos gane. Con lo cual, como siempre, como lo estoy repitiendo constantemente, es fundamental tener un control exhaustivo del tanteo y saber en todo momento lo que tenemos que hacer. Y saber que cuando el contrario está a falta de muy poquitos tantos, tenemos que controlar la situación y utilizar el farol solamente en aquellas circunstancias que es necesaria. Vamos ahora a facilitaros un nuevo vídeo. Vamos a ver un juego muy distinto al que hemos visto en el vídeo anterior. Y vais a ver que si en el vídeo anterior el juego duró 15 minutos prácticamente y se desarrolló a lo largo de 10 prolongadas jugadas, vamos a ver un juego diametralmente opuesto. Es un juego que se resuelve en muy poquitas jugadas. Os dejamos con ese juego. ¿Qué digo? ¿Qué vemos? ¿Eh? ¡Post! ¡Post! Siempre que hablamos nos da la nozquia, ¿eh? Haz lo que quieras. Ya sabes mi jugada. ¿No te gusta? Pártate. No voy a cortar con nada. Tres. Dame cuatro. Tres. Creo que van cuatro. Tú me dirás. Yo puedo seguir mejorando. Llevo un jugadón. ¿No te dirás algo? Pous. Yo llevo un jugadón, pero si quieres la tenemos. No. Paso. Paso. ¿Y yo? Cuatro. Con mi parte. Paso. 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 Con mi parte se ha sonado que están aquí los reyes. Paso. No sé dónde estarán. Para sí. Estar están. Pares no. Sí. Paso. No. Sí. Llevo. Sí. Ya sabéis que me lo gano. Paso. Paso. Seis. Seis. Seguramente. Lo gana la grande. ¿No queréis tampoco? Ah, no. La grande es mía. Ah, pues te gana la grande. Me gano cuatro en mi está grande y cuatro en mi jugada ocho. Y te doy treinta y una once. Once. Una de chica, ¿no? Sí. Y para dos. Y para dos. No, entonces cuatro en mi jugada. Sí, una menos, sí. Una menos. Entonces, te doy treinta y una para cuatro. Me he dicho once, me pongo diez. Eso es. Sí, sí. Me he ponido a los pares que son de Enrique. Vale, vale. Tiene dos reyes en los manos sobre mí. Tienes que decirme algo para que no le queramos. Pues yo no le voy a querer el cuatro ahora con un descarte. Porque no le voy a querer con un descarte cuatro a grande nunca la vida. Y a para ella sí que le puedo ganar alguna más. No, no quiero ninguna con dos reyes. Hay dos postres a por cuatro. Pero con descarte, ¿tú te crees que de postres te va a echar cuatro? Sin saber lo que podemos llevar cada uno. Hombre, yo creo que pierdo la grande. Cuando ha hecho quiero de mi parte y yo. Ya, vale, pero... Pero claro... Le hecha pasanteado lo que haya. Ya, ya. Un poco pelado, dos reyes, pelados. Mucho. Menos muy lo que sea. Menos muy lo que sea. Paso, juego solo. Paso, paso. Paso. Tú me mandas. Paso, paso. Paso. No. No. Sí. No. No. Sí. Buena muy rica de chica. El rey de mi compi vale. Una de grande, a ver dos y dos juegos cuatro. Una de dos y cinco. Jesús. Alebre. Fíjate. Cómo has pegado el palo. Joder. Y tiene que ser difícil, no es muy difícil. Como eso es un deporte muy técnico. Sí, sí, sí. ¿Hasta mi compi, mus? Mus. Se apetele a punto. Esta vez me gusta tu punto, hombre. Paso. Paso. Me gusta el paso, ¿no? Paso. Yo con la mía así. Paso. Paso. No hay. ¿Ahí? Sí. Sí. Paso. ¿Qué vas a echar? Sí, ocho. Diez. ¿Has dicho diez? Sí. Voy a decir de todo. Echarle diez más y ya está. ¿Le echo diez más? O no. ¿Quién le he hecho? ¿Prefieres que eche diez más o no? Echar diez más. Diez. Es un eco. Eso es eco, eso es eco, eco. No todas las veces lo ha echado el rey de caballo. Ahora no tiene nada seguro. No sé qué llevas, pero que ellos llevan. Claro. Ahora no tienen que llevar los dos, por favor. O sea, no se nos enseña. Pero igual llevan. Anda, que como sea farol. Eso es lo peor. Y está grabado. Eso es lo peor. Salón no es. Eso también. Salón no es. Llevar, lleva. Pero dice, échale diez más o quiere solo también. Quiere, pues sí. Yo voy a jugar ya. Yo la he jugado para querer. Bueno, estoy pensando. De que son de Ríos, ¿qué? Eso, ahí está. De que son. Venga, quiero veinte. Que no se salga. ¿Cómo no? Por ahí andaremos. Joder, andará. Vamos, andaremos, andará. ¿Cómo no? Sí. No me acuerdo. Llevar, reyes, seis o macho. Bueno, te gano. Gracias tú. Me gano veinte de envite a pares. Grande veintiuna. Tres duples veinticuatro. Y pares veinticinco. Una de chica. Con diez treinta y cinco. Te metes. Una de chica y dos de juego tres. Sí, mira bastante. Me encantaba hacer un compilado. Es un arregobio. Sí, pero que lleva diez perras por encima. Lo único que ha dicho, o quiere solo. Claro, claro. Y a ver si va a ser también, yo que sé, un sotas o... Caballos no puede no tener... Yo que sé. Es que llevo un sotas. Con la cifra que ha puesto. Yo tengo tu juicio, pero no sé si hay que hay que echar más. Tampoco te puedo decir lanzarme ahí de golpe. Porque ya declaro... Pero imagínate que me voy de diez más y resulta que llevas ases. No, no. Si tú hagas, tú va bien. Si el que toca actuar soy yo. Paso, venga. Dos sordas. ¿Han echado dos sordas? Yo no podré a ninguna. Yo te voy a informar. Dos ases y un caballo. Uf. Es poco. Yo tengo un as, pero... Nada, claro. Bueno, pues si acaso llevas tú dos ases y te busquen me al tanteo. Párenlo. Pares, pares, pares sí. Dos ases. Llevo. Juego. No puedo. Juego no. No. Juego. Mi compi se gana pares y yo de juego tres. Y pares míos cuatro. La otra queda menos. Vendremos uno cero, ¿no, Roberto? No, no puedo ver en la vida. No, no puedo ver en la vida. Si es que no. Joder, si es que han puesto una cifra ya complicada. Dos pones diez más metidos en un lío. Digo, ¿qué hago? Si va por delante de tanteo no puedes enfararol. Ya tampoco, ¿sabes? Dos sordas. Has dicho dos sordas. Ahora te voy a informar otra vez. Esta vez son dos ases y un cuatro. Y yo dos ases y dos ases. Pa' que te jodas. Quiero a chica. Vamos. Ya da falta. Mucho ases ya. Matemáticamente, ¿qué era? ¿Más que era la chica? Sí. ¿Qué era lo que pasó antes? Sí, pasa. Duple de la chica, duple de la chica. Como habéis visto, este juego que acabamos de ver es diametralmente opuesto al primero que hemos desmenuzado y analizado en tres fases. Este es un, como veis, este es un juego que tiene una duración de escasos seis minutos y que se desenvuelve y se desarrolla simplemente en cuatro jugadas. Ello debido a que en la segunda jugada se produce una circunstancia que no es demasiado habitual. Es decir, dos jugadores llevan duples. Esta es una circunstancia que se produce en muchas ocasiones en el MUS. Pero lo que no es muy habitual es que se produzca unos envites como los que hemos presenciado. Es decir, como veis, uno de los jugadores, Enrique, que tiene duples en la segunda jugada, lo que hace es salir con una apuesta muy fuerte, que es que es razonable, lógicamente. Tiene duples y apuesta diez. Sería una apuesta inicialmente correcta, puesto que está realmente jugando con una jugada que tiene un gran valor, porque los duples es una jugada que tiene un gran valor. Lo que pasa es que el MUS es muy caprichoso, el azar es mucho más caprichoso y se encuentra con que el jugador contrario se salta con una apuesta, redobla la apuesta, echa diez más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un contrario, y como es en este caso, el que echa diez más resulta que está un poquito por delante en el marcador, cuando una apuesta de diez, el contrario te viene de diez, prácticamente tienes que tener la absoluta seguridad de que ese contrario te está echando, si es en el lance de pares, con unos duples altos. Y llamamos duples altos, lógicamente, a los que están encabezados por Reyes. Si habéis visto el vídeo, el propio Enrique se lamenta al final de haber querido las diez más que quiere, porque desde un primer momento es consciente de que realmente no debe haber querido, porque es aparentemente claro que las diez más que echa el contrario es con unos duples encabezados con Reyes. Con lo cual, el hecho de querer las diez más lo que hace prácticamente es dejar el fuego al borde de estar perdido, puesto que, como habéis visto, con la suma de los veinte tantos de envites más los tres de duples, la pareja que gana el lance se coloca en un 37-10-11, no recuerdo exactamente. Con lo cual, prácticamente el juego está perdido. ¿Qué es lo que tienen que hacer esa pareja que ahora se ha quedado prácticamente al borde de la derrota en el juego? Pues, lógicamente, tienen que utilizar el recurso que hemos estado explicando en las diapositivas anteriores. Tienen que utilizar el recurso del farol, pero de un farol totalmente forzado. El contrario, está a falta de tres y de ninguna manera puede permitir que esa pareja que lleva 37 sume un tanto más, puesto que están lejísimos de los 40, están partiendo de 11-12 tantos, les faltan 27-28 tantos para llegar a cuenta. Y, lógicamente, lo único remedio que les queda es jugarse a horda o a todo, de tal manera que vemos que en las dos jugadas posteriores, que son las dos últimas, tercera y cuarta de ese juego, lógicamente se juegan horda grande, se juegan horda chica en las dos ocasiones. ¿Qué es lo que pasa? Que en la cuarta y última jugada, los jugadores que llevan 37 tantos tienen una chica muy potente. Tienen una chica que se compone de dos aises cuatro por parte de un jugador y dos aises y dos aises por parte del otro. También es importante que os fijéis aquí de un aspecto. La pareja que recibe el horda o a chica tiene dos opciones. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que va a recibir el horda o a pares y tiene que elegir anticipadamente si lo que va a querer es el horda o a chica o lo que tiene que querer es el horda o a pares. Y, lógicamente, hablan entre sí y llegan a una conclusión muy lógica. Y es que es mucho más ley tener dos aises cuatro más dos aises seis seis para que era chica que luego esperarse a pares. Porque los duples de aises seis son unos duples muy peligrosos. Porque hay muchísimas jugadas de duples que nos ganan a duples de aises seis. Como habéis visto en los comentarios que hacemos de posteriores a la jugada, uno de los jugadores, que es Javier Herrero, que es una autoridad en el tema de las estadísticas en el MUS, nos dice claramente cómo el quiero tiene que hacerse a chica. Porque, realmente, desde un punto de vista estadístico, es un quiero muchísimo más claro a chica que no esperarse a duples. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Hay que tener siempre en cuenta cuál es la jugada que tenemos, cuál es la posibilidad que estadísticamente es mucho más posible. Y, en este caso, lo habéis visto muy claramente en el vídeo. Vamos a seguir, entonces, con lo que es el desarrollo de los factores determinantes del juego. Y si habíamos visto en la diapositiva anterior un tema tan importante como es el farol, ahora existe otro aspecto del MUS que no se desarrolla con tanta facilidad porque es lo que se denomina la corrida, lo que también en el argot musístico se llama MUS negro. Entonces, la corrida significa que un jugador que lleva una gran jugada en cualquiera de los lances, independiente del lance que sea, bien se da MUS o bien, aunque esté cortado, luego no delatarse, es decir, no echa, simplemente lo juega en paso, lo juega en paso para dar la impresión de que realmente no tiene una buena jugada. Digamos, es una especie de esconder la jugada. Realmente, esta estrategia de la corrida, como hemos podido ver a lo largo de las últimas clases, tampoco es muy fácil de realizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para darse una corrida, una de las facetas clásicas de la corrida es darse MUS con buena jugada, pero como hemos visto, realmente el MUS se da en muy poquitas ocasiones porque la tendencia natural de la pareja postre siempre va a ser acortar el MUS en cuanto que tenga la más mínima posibilidad. Con lo cual, realmente, este arte de la corrida es difícil de darse. Por tanto, se va a dar en determinadas circunstancias y, además, tiene también unos aspectos que son desventaja, como vamos a ver en la próxima diapositiva. ¿Qué puede pasar? Que por no apostar, por darnos la corrida, por no manifestar que tenemos buena jugada, resulta que no apostamos y, al contrario, que tenía una jugada suficientemente buena para habernos querido una serie de tantos, pues realmente también se pasa. Con lo cual, hemos desaprovechado una oportunidad. Estamos viendo, por ejemplo, una diapositiva ahí. Bueno, pues puede ocurrir que por no apostar, el contrario también se pase y nosotros que teníamos una jugada suficiente buena para apostar, pues hemos desaprovechado esa oportunidad. Y también tiene otra desventaja. Y es que si nosotros nos damos MUS, nos damos una corrida con una buena jugada, ¿qué es lo que puede pasar? Que a lo mejor el contrario también se dé MUS. Y entonces, en el descarte, en nuestra jugada que inicialmente era muy buena, con el descarte, el contrario, ¿qué es lo que hace? Pues va a superar nuestra jugada. Y lo que inicialmente habría sido una gran jugada por culpa de darnos una corrida, se convierte en una jugada negativa para nosotros. ¿Por qué? Porque el contrario ha cogido una jugada mejor y nos la ha superado. Con lo cual, esta estrategia del MUS negro, hay que tenerla muy presente, estas desventajas que os acabamos de relatar. Y, por supuesto, hay una circunstancia en la que nunca debemos utilizar el tema de la corrida. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos a punto de salirnos, imaginaos que nos quedan cuatro, cinco o seis tantos, no tendría absolutamente ningún sentido darnos MUS con una jugada con la cual podemos ganarnos esos tantos. Porque lo único que vamos a hacer es desaprovechar una oportunidad pintada para ganar el juego. Luego, jamás podemos darnos una corrida cuando con la jugada que tenemos nos podemos salir, podemos llegar a la meta de los 40. Es una cuestión de mera lógica. Así que creo que os habrá quedado claro estos extremos. Una vez que hemos visto estas estrategias que acabamos de mencionar, como es el tema de los faroles y el tema de las corridas, vamos a entrar ya en lo que van a ser los dos últimos conceptos que queremos desarrollar en este curso, pero que son dos conceptos muy importantes y que son factores muy determinantes a la hora de desarrollar una partida. El primero de esos conceptos es el compañero. Como hemos resaltado a lo largo del curso, el MUS es fundamentalmente un juego de equipo, es un juego de parejas. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible estar informado de la jugada que tiene tu compañero. Ya sabemos, conocemos que tenemos un instrumento muy importante como son las señas. Es decir, no podemos cometer errores que nos puedan costar juegos por desconocer la jugada de nuestro compañero, especialmente cuando estamos en la fase final de los juegos. Resulta totalmente imperdonable perder un juego, una partida, por no estar informado de lo que tiene el compañero. Por tanto, recordad, las señas son una herramienta fundamental. Entonces, antes de desarrollar una jugada, sobre todo si es en la fase final de los juegos, tenemos que procurar recibir esa información del compañero para no incurrir en errores que nos pueden costar los juegos. Aparte, el compañero resulta que uno de los aspectos que tenemos que tener muy presente es que no es en absoluto conveniente reprochar al compañero las jugadas que haga. Debemos de pensar que nuestro compañero siempre está intentando conseguir lo mejor para la pareja, con lo cual, en determinados momentos, es muy probable, muy posible, que una jugada que ha intentado hacerla con toda la mejor intención le salga mal. Entonces, en el momento de hacer los reproches, de ninguna manera es justamente en ese momento. Sino que el reproche, bueno, no el reproche, sino a lo mejor comentar al compañero cómo debería haber desarrollado esa jugada, esto debemos de hacerlo una vez que ha finalizado la partida. Porque si lo hacemos en la mesa, lo que vamos a conseguir primero es crear un pequeño mal ambiente en lo que es la propia partida y, segundo, lo que vamos a conseguir es que nuestro compañero pierda la confianza. Y entonces, digamos que su rendimiento va a ser menor, precisamente por eso. Porque si le hemos reprochado una jugada, lo que vamos a hacer es descentrarle, vamos a hacer que pierda la confianza en su juego. Por tanto, es muy importante mantener esta posición de estar de cordialidad con el compañero y reprocharle sus errores ya en un comentario que se haga después de la partida. Y, como siempre, fundamental es estar perfectamente compenetrado con el compañero. Consultarle. Las prisas son muy malas consejeras en el mundo. Muchas veces vemos que parejas pierden juegos precisamente porque no tienen la calma necesaria. Es muy conveniente hablar. Habéis visto los vídeos que os estamos enseñando hasta ahora y habéis visto que las dos parejas que protagonizan estos vídeos hablan, dialogan y llegan a conclusiones. Unas veces aciertan, otras no aciertan, pero lo que es muy importante es consultar con el compañero. Y muy, muy especialmente cuando lo que se está dilucidando es un órdago. Los órdagos, ya lo sabéis, los órdagos matan juego. Por lo tanto, nunca se debe de querer un órdago sin previamente consultar al compañero. Entre otras cosas, porque eso puede resultar incluso ofensivo para el compañero, porque es como una especie de pequeño desprecio. No consultar un órdago porque a lo mejor resulta que tomamos una decisión equivocada y acelerada y lo que hacemos es perder un juego, incluso una partida. Por lo tanto, muy importante intentar mantener en todo momento el respeto por el compañero. Y ya vamos con el último ingrediente de lo que es el MUSE, que es el contrario. Tan importante resulta estar informado de lo que tiene nuestro compañero como intentar obtener información de lo que pueda tener el contrario. Al contrario, no es tan fácil sacarle esa información. ¿Por qué? Porque la seña del contrario, lógicamente, nos la va a hacer con la mayor precaución posible, nos la va a hacer cuando nosotros lo estemos mirando. Con lo cual, esa información directa no la vamos a poder obtener en casi ninguna oportunidad. Las señas son complicadas de ver, pero sí que podemos fijarnos en lo que son las señas visuales. Es decir, el aspecto psicológico del contrario. Los contrarios, lógicamente, pues hacen gestos, tienen aspectos que les hacen delatar lo que pueden tener. Algunas veces hay jugadores que son extremadamente nerviosos y se impacientan cuando tienen una mala jugada. Con lo cual, puede resultar muy posible deducir que el contrario lleve una buena o mala jugada precisamente por sus gestos, por el nerviosismo, porque se muestran impacientes. Entonces, incluso pueden ser gestos visuales. A lo mejor se les delata lo que es el movimiento de las manos. Es decir, existe una serie de gestos de los contrarios. Aunque no sean señas, son gestos. Y los gestos también nos delatan. Por tanto, es importantísimo intentar eso, explotar el aspecto psicológico de ver cuáles son las reacciones de nuestros contrarios. De tal manera, también hay otro aspecto que es muy importante. Y es que, claro, en el MUS todos queremos ganar. En el MUS te queremos ganar. Entonces, se producen ciertas tensiones. Y entonces, tan importante es en el MUS saber ganar como saber perder. Son facetas que no son nada fáciles. Sobre todo, en el comportamiento con el contrario, suele, en algunas ocasiones, dejar mucho que desear. ¿Por qué? A lo mejor porque si hemos ganado, a lo mejor alardeamos de lo que hemos hecho. Y entonces, eso puede ofender al contrario. Entonces, esas facetas tenemos que controlar. Es muy importante, tenemos que ser conscientes de que el azar es caprichoso. Unas veces nos va a favorecer, otras veces nos va a perjudicar. Entonces, cuando la suerte nos abandone, que muchas veces nos va a abandonar, va a haber veces, y lo vais a comprobar cuando juguéis, que tenemos rachas muy malas, que se hacen casi insoportables. Y en esas circunstancias tenemos que aprender a perder. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que eso que nos está pasando a nosotros le va a pasar a los contrarios en otras oportunidades. Con lo cual, es muy importante, pues eso, tener siempre presente que hay que intentar, dentro de lo posible, mantener el mayor respeto, tanto al contrario como a nuestros compañeros. Esas son facetas muy complicadas del MUL, porque son aspectos psicológicos, y realmente cuesta mucho trabajo en ocasiones controlarnos, porque el afán de ganar es inevitable. Todos queremos ganar y muchas veces es bastante difícil tener un control sobre nuestros comportamientos. Por tanto, es muy importante. Así que ya vamos a pasaros un quinto vídeo. Vamos a ver el desarrollo de un juego. Solamente os vamos a pasar lo que es la parte final, la parte decisiva de un juego, para luego comentaros esos aspectos importantes de ese juego. Os dejamos con el vídeo. Luego, córtalo. Hasta el compi, Bus. Bus. Lo que te diga, punto. Si no lo cortamos, nosotros lo van a cortar. Ellos, ¿eh? Paso. Venga. Paso. Paso. Te voy a colar. No voy a ganar muy poca esta vez, pero ellos también se van a ganar pocas. Paso. Paso. Tres. ¿Ves? No llevará a ser preso. Tampoco lo llevo yo y me tengo que aguantar. ¿Pares? Negativo. Tampoco. ¿O no? O no. No. Sí. O cumplí bastante bien. Se ha salido. Tres de Luis. Y la grande. La grande que es muy importante. Nosotros pares y pares dos. ¿Cómo que había? Bueno, les hemos reducido otra vez otro tanto, ¿eh? A este paso ganamos con holgura. Bueno, estamos... La visión positiva... ¿Cuántas llevas? Tres y cuatro. Tinta. Tinta a veintiséis. Si son positivas para el equipo, bueno. Estamos ahí, ¿eh? Sí, sí. Es que no hemos colaborado tú, si no estamos ya por encima. Un rato. Tranquilo que ya remato yo. Vámonos. Vámonos. ¿No te importa? No. Yo me voy a dar mus. Que hagan lo que quieran. Menos muy lo que sea, ¿no? Menos muy lo que sea. Saberé bien, ¿no? Es que te viste a pasar de este seguro. Claro, córtalo. ¿Pate? Córtalo. Córtalo. Paso. Ya tenéis que hacer las secas más. Es que tengo que practicarlas más. Yo pienso que... Es algo demasiado. El paso, la grande va muy bien. Yo me he pasado. Paso, paso. Paso. Paso, chica. Paso, paso. Pone, pole. Empidad. Yo pienso que van a chicar. Vea que le llevo una posada. Bueno, tú verás. Pare... No. Sí. No. No. O no. No. Que no. Paso, paso. Está complicado, ¿eh? Yo, querida chica. A lo mejor es para engañar, pero... A lo mejor es mejor pasar así. Si estás en Norte, vos lo pensamos. Paso, paso. Mira. Dos. No. Ya. Bueno, que sí que le doy dos ases. Que te di punto y dos ases. Te mira dos cosas. No sé de qué vas. No, o sea... Está bueno, pero ganamos chica y grande. Una de grande en paso y dos de mitad en chica. Tres. Muy ricas. Sí, nosotros... El punto ya me lo he sacado. Me he sacado tu paro y el punto. Sí. Una de parís. Vale, Roberto, seguimos ahí, ¿eh? Te di el punto y chica. Algo no cuadra. No, nada, está bien. No pasa nada. Bueno, hemos recortado una, ¿no? Sí, para ir a una. Sí. Lo justo. 29-33. No, no hemos recortado. No, igual. Tres-tres. Estamos igual. Esta vez no. Estábamos ahí la sorpresa. La regresión. Y no... Paso. Lo corta sin verlas. Lo cortamos sin verlas. Paso está ahí. Creo que estaremos fuera, Roberto. No te la veas. Mejor pasos ahí. Ya hablaremos. Tenemos que verlas. A ver si puede... 33-29. Ahora, ¿qué hacemos? Pues a lo mejor hay que regresar. No te gancho, Javier, que... Está bastante complicada la jugada, ¿no? Está complicada. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor no. Dejemos de dar de ellos. ¿Podemos todo al paso? A ver si de casualidad nos salvamos. Pata, a ver. Paso, eh. 3-80. No llevan ni un as, pero yo que no he hecho gorda o no quiero. Nada, muy mala señal de jalas. No. Sí. ¿Pares? Yo pienso que con una de pares no se van a salir. Que te dejo el juego por narices. Él lleva juego. Una de las dos. Bueno, pero que se salga. Paso. Él no lleva nada cuando se pasa. Yo no me pasaría. Que voy a llevar yo 29 por 24. Santa prudencia, Javier, que en paso... Yo no me dejaría el paso. No me dejaría. ¿Pero tienes que echar poca o no muchar? No, hombre. Muchar no pongamos por delante. Yo pondría dos. A ver si me están robando a la grande. A ver si me están robando a la grande. Si tiene 3 duplas y 2 de envite 5 y grande 6 estaría fuera. Y si tiene media, pues... ¿Alguna lucra ahí le quiero? No sea que estén haciendo... Tú tienes que saber que luego viene... No sea que vayan a estar haciendo el bobo con dos ases. Quiero una. Ah, quiero una. Juego no. ¿Juego sí? Juego. Juego no. Pues te ha ganado todo. ¿Me ha ganado todo? Mata ley y... Aunque pierda hemos hecho. Ahora uno sé lo que lleva. Ya, quedamos a falta el chino. Que no. Son 3 reyes, ¿no? Juego, hasta que yo... No quiero... Que fíjate con qué grande me he pasado, ¿eh? Hostia. Uff. Fíjate con qué grande me he pasado. Lo ganamos 2 de envite a pares, 2 de medias 4 y grande en paso 5. Eso es. Es que conto con la grande. Pues claro. Pienso que me la gano en paso. No, porque no quiero... Yo lo que quiero es robar el juego. Me meto. Falta de una. Sí, teníamos que haber envidado a las dos, haber puesto dos. Sí, nos salta de guarda, a ver, claro. Hasta claro. Que esté una gran... Bueno, mientras hay vida y esperanza, ¿eh? Bueno, esa jugada me la has contado. ¿Es como hay jugadas encontradas? Los dos reyes, caballo, 4 de... Sí, sí. Estás vivo. Estamos vivos. Espera, Luis, no te las veas. Es que he querido a los pares porque pensaba ganar la grande. Digo, se quedan en 38. ¿No me las he dado mus? ¿Has dado mus? Sí. Vale, no me las he visto yo. Esto es mus sin ver, ¿eh? ¿Te das cuenta? Es la otra compañera, mus sin ver. Sí, sí, pero yo no las he visto. Llevo dos ases, 5. ¿Bajos? Dos ases, 5, 6. Y aquí, 1. Corta y echa. Es que luego vamos a tener que recubrirnos. Corta y echa, hecha gorda a la chica. A chica vamos a querer, ¿vale? Vamos a echar otra, vamos. Pues a mí me gana. Dos, uno. Pues nada, dos, uno. He ido a perder con la mejor jugada, dos reyes, caballo. Como habéis de ver en este vídeo, en el que únicamente lo que os hemos facilitado es la fase final, digamos, lo que es el desenlace del juego, lo que habéis visto es algo muy frecuente en el mus. Es decir, en las fases finales del juego, curiosamente, muchas veces, lo que se produce, sin haber descartes, directamente, los jugadores, tanto una pareja como otra, tienen jugadas de muy alto valor. Y entonces, ahí es donde se produce el mayor problema del mus. Y es que realmente nos vemos con una jugada muy buena y cuando pensamos que esa jugada lo que nos va a permitir es ganar o estar muy cerca de ganar el juego, sucede todo lo contrario. Tenemos que ser muy conscientes de que el azar es muy caprichoso. Lo hemos repetido y lo vamos a repetir muchas veces. El azar es totalmente caprichoso y muchas veces con grandes jugadas, precisamente lo que hacemos es perder. Y otras veces con jugadas bastante insignificantes conseguimos justamente lo contrario. Y es que es ganar. En la penúltima jugada del vídeo que acabamos de ver, la pareja que es mano, porque concretamente yo soy el jugador mano, me veo con una jugada excelente, porque me veo con dos reyes caballo. El contrario lleva 34 tantos. Y en ese momento es fundamental, más que saber o más que darse cuenta de lo que tú puedes ganar, lo que te tienes que dar cuenta es muy importante, es darte cuenta de lo que le queda al contrario. Es decir, en este caso que estamos viendo, al contrario le quedan seis tantos. Y esos seis tantos, donde más fácil es que se sumen, es en el lance de juego. ¿Por qué? Porque puede ser que los dos contrarios lleven juego y entonces con juego más juego, los dos contrarios pueden acercarse a 38 o 39 tantos. Por tanto, mi objetivo en ese momento, que yo me veo con dos reyes caballo 4, es el juego me lo tengo que ganar de todas las maneras. Pero ¿cuál es el problema? Que mi juego es muy malo, le voy a tener que robar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Jugar pasivamente los lances de grande y de pares, que son realmente los lances en los que yo tengo una mejor jugada. Porque dos reyes caballo para grande es una jugada muy buena de grande, sobre todo en la fase final de un juego. Y dos reyes para pares sin descarte y siendo mano, también es una jugada muy buena de pares. Pero lo que no puedo hacer es, al salir atacando a grande y a pares, ¿por qué? Porque al final lo que voy a tener que hacer es, obligatoriamente, robar el juego. Y claro, si he sumado los tantos de grande, he sumado los tantos de pares, y pretendo sumar los tantos de juego, también me estoy acercando muy mucho a la meta final. Y entonces el contrario es muy fácil, que si tiene un buen juego, me acabe queriendo. Por tanto, ahí mi estrategia es la de ocultar mi jugada en grande y en chica, que sería como una especie de mini corrida a grande y a chica, para luego atacar, tirarme el farol a juego. Eso es lo que intento hacer. Pero curiosamente, lo que sucede en la jugada es que a mi contrario, en este caso Javier Herrero, realmente tiene una gran jugada, que lo que tiene es tres reyes. Él la juega de una manera pasiva, y yo considero que en este caso no la juega correctamente. ¿Por qué? Porque él lleva 34 tantos. Tiene un lance de grande muy importante, porque tiene tres reyes sin descarte. Ha ligado tres reyes de mano. Luego, él lo que debe intentar es explotar su mejor jugada. Su mejor jugada es grande. Si él sale envidando a grande o echando dos o tres tantos, es muy probable que me fuerce a mí a reaccionar. Y lógicamente, seguramente que habría reaccionado, porque tenía dos reyes caballo. Luego, estamos viendo en todo momento cómo tenemos que tener muy presente lo que tenemos que hacer con las jugadas. Porque no es lo mismo tener tres reyes, como en este caso que hemos visto en este vídeo, cuando llevamos 34 tantos, que cuando tenemos 5 o 6 tantos. Las estrategias tienen que estar siempre encaminadas a utilizar el recurso que más necesario nos sea en ese momento del tanteo. Entonces, estamos viendo cómo constantemente se dan circunstancias que hacen que una jugada que aparentemente sea muy buena se convierta en muy mala, como ha sido en el caso de esta jugada que hemos visto, que yo te he partido con dos reyes caballo 4 y lo único que he conseguido es que el contrario se me haya quedado en 39. ¿Por qué? A falta de un tanto. ¿Por qué se ha quedado en 39? Porque tenía una jugada prácticamente insabable. Tenía tres reyes. Una jugada con la cual me he podido estrellar incluso desde el primer momento, porque he podido jugarme a Ordova grande y me habrían querido, he podido jugarme a Ordova pares y me habrían querido y he tenido la suerte de enfocar la estrategia de la jugada a robar el juego, con lo cual he jugado pasivo en los lances de grande y chica, de grande y de pares, que son los que me habrían llevado a la derrota segura. Una derrota que ha sido simplemente diferida, porque como habéis visto, la pareja contraria se ha quedado en 39 tantos y yo en la última jugada he cogido una jugada muy mala. No lo he podido cortar porque, nuevamente os repito, en la fase final de un juego no se puede cortar con una jugada tan mala que lo que hagas es obligar al contrario a que te gane, porque yo lo que tengo en la última jugada es as 5-5. El contrario lleva 39, yo 34. Si lo corto voy a tener que echar a todo y voy a forzar al contrario que me quiera a cualquiera de los lances. Y no puedo ganar nada más que milagrosamente con dos cincos a pares, con lo cual me esfuerzo a darme mus, no puedo cortarlo a pesar de que lo más habitual en el mus, ya lo estáis viendo en el mus de competición, que se corta con cualquier cosa, menos cuando estás, cuando si tú lo cortas y por estar muy cerca del final, fuera yo a que te tenga que querer y te tenga que ganar. Luego yo me he visto obligado en esa jugada a darme mus y el contrario que ha hecho, pues el contrario, lleva una jugada que no es excelente, son 2-5, pero sabe perfectamente que 2-5 en esa circunstancia que es tan extrema del juego, le va a permitir ganar el juego, con lo cual, ¿qué es lo que hace? Pues no se damos con 2-5, directamente se juega el lance de chica, puesto que como le queda un tanto, lo que hace es jugarse, decidir qué va a jugarse la chica, el tanto que le queda si le va a jugar a chica y efectivamente acaba ganando el juego porque actúa correctamente, lo corta con una ley que en ese momento es muy importante cuando, por ejemplo, en un momento inicial de un juego, 2-6-5, con 10-15 tantos, realmente no sirve para nada, pero en una fase final de un juego, cuando queda un 1-2 tantos, 2-6-5 puede ser una jugada espectacular y de hecho, como hemos visto en este final de juego que acabáis de ver, realmente le permite rematar el juego con 2-6-5. Ya vamos a pasar a lo que va a ser la última práctica, que realmente no va a ser práctica, sino digamos que van a ser los consejos de lo que vais a tener que hacer a partir de ahora. El curso finaliza en este momento, tenéis la información sobre todos los aspectos del MUSE, hemos visto todas las facetas, hoy acabamos de ver una serie de estrategias, los días anteriores hemos visto todos los aspectos de este juego que como veis es bastante más complejo de lo que parece, pero ahí precisamente radica la importancia de este juego en realmente lo complejo que es y la cantidad de variantes que tiene. Por lo tanto, es muy importante que a partir de ahora que ya tenéis toda la información, pues tengáis una serie de elementos con los que poder seguir aprendiendo a jugar y vais a ver cuáles son estos cuatro métodos que podéis utilizar para seguir estudiando y aprendiendo al MUSE. Entonces, ¿qué es lo que podéis hacer? Pues muy fácil, en primer lugar, podéis repasar las otras clases del curso. Este curso, como sabéis, va a estar en el canal de Asesmuz, mientras que Asesmuz, mientras que YouTube exista, el canal de Asesmuz va a tener disponibles las ocho clases del curso. Luego podéis repasar en todo momento todas las explicaciones, podéis repasar las diapositivas, podéis repasar los vídeos y desde luego es un método perfecto para aprender. Luego también, si queréis, también podréis echar mano de alguno de los libros que se han comentado en este programa. Ya habéis visto que hemos tenido entrevistas con Fernando Fernández Gómez, hemos tenido con Paco Sanz, hemos tenido con Jordi Briñol. Luego también podéis acudir e intentar haceros con alguno de esos libros que os van a complementar lo que hemos dado nosotros a lo largo del curso. Otra posibilidad que tenéis y que yo creo que tenéis que hacer ya inmediatamente es empezar a jugar. En cuanto que se pueda, ya parece que la pandemia está remitiendo y ya podéis empezar a jugar. Es muy importante que en cuanto que podáis empecéis a jugar partidas reales. Como se aprende realmente es jugando. Y os aconsejo que intentéis empezar a jugar con un compañero que sepa jugar porque ese es el que os va a dar el empujón, el que os va a enseñar los pasos que tenéis que dar para que tengáis poco a poco un poquito más de destreza y os podáis mover con mayor agilidad en este juego del MUSE. Entonces es fundamental que cuanto antes intentéis jugar. Hay que aprender y poco a poco jugando ya veréis cómo vais a aprender perfectamente. Una tercera posibilidad que podéis tener es aunque en vuestra localidad probablemente haya algún sitio en el que se juegue al MUSE. A lo largo de todo el curso hemos visto como diferentes personas delegados de diferentes provincias nos han ido contando dónde se juega al MUSE. Luego si vosotros sois de alguna de esas provincias donde han salido los delegados en el curso bien os podéis poner en contacto con él o bien repasando los vídeos podéis ver dónde se juegan en esas provincias. Luego podéis una práctica muy interesante es ir a dónde se juega al MUSE y ver cómo juegan los jugadores que ya tienen destreza. Una de las maneras de aprender al MUSE desde luego es ver cómo juegan los que ya saben. Yo os lo aconsejo de verdad es importante que lo hagáis. También podéis ver las partidas grabadas que hay en Internet. En Internet hay muchas partidas grabadas en el canal de Asomus tenéis todas las finales del Máster existen otros sitios donde también existen partidas grabadas de MUSE. Luego es una manera de estudiar y de aprender y de cimentar los conocimientos que habéis ido adquiriendo a lo largo de este curso. Y luego ya lógicamente también nos recomendamos una última práctica y existe ya sabéis que existe el canal de Asomus todos los que habéis llegado hasta la meta final ya sabéis que vais a tener una suscripción gratuita durante un mes en el canal de Asomus y en ese canal de Asomus podéis poner a prueba los conocimientos que habéis adquirido y además que bueno pues ahí es una plataforma de digamos que en la que participan amigos de todos lugares y entonces poco a poco podéis ir practicando y desde luego ya veréis como poco a poco vais a ir pues ampliando vuestros conocimientos adquiriendo la práctica y la destreza que es necesaria. Ya de esta manera por tanto ya de esta manera acaba el curso yo espero que os haya resultado interesante sobre todo la principal meta que teníamos al principio no es ya que aprendierais porque realmente es un juego que cuesta aprenderlo ya sabéis ya habéis visto la cantidad de variaciones que tiene pero lo que sí que nos hemos propuesto como meta inicial es por lo menos infundiros la pasión por el mus es decir el deseo de aprender este juego porque realmente es un juego súper interesante tiene multitud de variaciones y de facetas por tanto yo espero que por lo menos os hayamos insuflado esa pasión por el mus y espero que por lo menos alguno de vosotros en algún momento llegara a encontrarme en alguna mesa de mus también antes de despedirnos pues lógicamente quiero agradecer la colaboración a la multitud de personas que han ido desfilando por el curso ya habéis visto que hemos tenido muchas colaboradores muchas personas que nos han dado sus impresiones y que nos han dado también pues todas sus ideas acerca de este juego y que yo creo que han colaborado en que vosotros como alumnos hayáis empezado a coger un cierto gusto por este juego y ya definitivamente y como cierre del curso como todos los días hoy vamos a cerrar con una entrevista uno de los elementos más imprescindibles de lo que es el mus de competición son los organizadores sin los organizadores no habría competiciones y entonces es una figura imprescindible y para cerrar el curso hemos elegido a una persona que es muy veterana en estas lides lleva más de 30 años organizando campeonatos y es una persona que está muy involucrada en la organización y entonces yo creo que lo que vamos a escuchar lo que nos va a contar Enrique García es bastante interesante así que yo os aconsejo que escuchéis esta entrevista y nada simplemente hasta la próxima y que espero que os haya resultado muy interesante este curso así que hasta siempre nos vemos en los tapetes y os animáis Existen dos tipos de mus por un lado está el mus amistoso el mus que se juega entre amigos y por otra parte está el mus de competición la mayoría de los jugadores que cogen una afición importante al mus acaban jugando esos torneos de competición para que esos torneos existan son necesarios dos ingredientes una parte los propios jugadores y por supuesto los organizadores hoy tenemos con nosotros una persona que tiene ya mucha experiencia en el mundo de la organización y vamos a ver qué es lo que nos cuenta acerca de este de este aspecto tan importante como es el organizativo tenemos con nosotros a Enrique García hola Luis bienvenido Enrique gracias bueno como siempre lo que nos gusta es empezar preguntando a nuestros invitados que nos cuenten un poquito cómo se iniciaron en el mus y en tu caso concreto también nos gustaría que aparte de saber cómo te iniciaste en el mus nos contases cómo te iniciaste también en el mundo de la organización muy bien pues a ver cómo aprendí a jugar al mus casi no lo recuerdo la verdad porque era la pequeña y en Madrid ha habido siempre mucha tradición y bueno sé que mi padre nos enseñó a jugar a mis hermanos y bueno luego entre los chavales jugábamos con los garbancitos y tal y bueno en cuanto a la organización pues bueno cuando fui aprendiendo y fui empecé a ir a torneos pues yo la casualidad que fui hace muchos años ya en Almorós y vi la primera vez que vi algo que estaba organizado informáticamente me llamó la atención entonces pues bueno traté de hacerme con un programa me hice con él y entonces a partir de ahí yo no salía de San Agustín jugaba por allí y y entonces a raíz de eso me llamó la atención y yo empecé a organizar los torneos primero en San Agustín y luego bueno pues la cosa fue creciendo y hemos ido haciendo torneos luego más tarde con los años hemos hecho la asociación madrileña de MUS y también estamos en en la directiva en Asen MUS la asociación española de MUS o sea que son muchos años pero bueno hemos ido creciendo porque igual que me gusta muchísimo el MUS me gusta muchísimo la organización te acabas de adelantar precisamente a la pregunta que te iba a hacer porque claro tú aparte de organizador como la mayoría de los organizadores fundamentalmente también es un jugador de MUS entonces me gustaría que nos dijeras en qué faceta digamos que disfrutas más qué es lo que más te gusta jugar o organizar bueno para mí es difícil o sea yo ante todo soy jugador de MUS y me encanta el MUS por eso bueno entonces ¿qué pasa? como organización sinceramente he visto cosas por ahí que dices esto se puede hacer mejor esto se puede hacer es evitar problemas a la gente organizar las cosas de tal forma que todo el mundo disfrute y también me gusta mucho me gusta tanto que bueno que no hablo solamente de mí ya hablo de mis compañeros a la asociación madrileña Iturral de Javier y mis compañeros en AsenMUS es un trabajo que echan muchas horas es sin ánimo de lucro pero disfrutamos trabajando que sí que tenemos nuestras discusiones y todo esto pero todo para mejorar y para dar lo mejor lo mejor del MUS a todo el mundo si puede ser tu núcleo fundamental de organización actualmente digamos que está en la comunidad de Madrid porque nos acabas de decir habéis fundado la asociación madrileña de MUS lógicamente la comunidad de Madrid es una de las comunidades con más posibilidades en cuanto al número de jugadores porque verdaderamente es un núcleo muy importante de población ¿tú crees que con la creación de la asociación se puede digamos que va a mejorar la participación el grado de participación de los jugadores dentro de la comunidad de Madrid porque yo creo que últimamente la participación digamos que había venido un poquito a menos que había bajado un poco lo que era el desarrollo del MUS en la comunidad de Madrid a ver es que hablamos de Madrid que somos 6 millones de personas hay todos los días hay miles y miles de partidas es verdad que la gente está metida en su barrio en el bar de su en tramiguetes tal y es verdad que también el MUS ha ido cambiando la gente se ha ido haciendo mayor y jugadores tradicionales no se ha ido renovando tanto con gente joven entonces el objetivo principal de nuestra asociación ha sido es eso divulgar el MUS fomentarlo y bueno la verdad que estamos muy contentos porque con todos nuestros torneos hay gente que que no salía como digo no salía de su entorno y esto les ha dado oportunidad a que vengan a probar estos torneos a disfrutar de una tarde no solamente de la típica partida que es diferente de la partida del torneo hay mucha gente que no había jugado un torneo nunca y ahora nos fallan cada vez que hacemos un torneo nos fallan y bueno cada vez que organizamos un torneo tenemos si el máximo 50 parejas tenemos que decir a la gente que nos apunte porque tiene tiene tirón si si nos podría decir bueno ya nos has comentado un poquito que uno de los objetivos de las asociaciones digamos que es incrementar la participación de la gente en el MUS nos puede decir si tenéis dentro de vuestra asociación algún objetivo así digamos que nos pudieras decir importante el objetivo principal es divulgar el MUS y que como sabemos que hay dos tipos de MUS porque está el tipo de los torneos importantes que es muy bonito también a mi me encanta pero hay gente que no se atreve a eso porque cree que juega peor de lo que juega porque tiene miedo a enfrentarse a teóricos jugadores mejores y esto está dando la posibilidad a mucha gente que está viniendo de muchos sitios de Madrid a los torneos y a nosotros eso nos encanta o sea porque luego de estos torneos pasan a los otros que son más más importantes entre comillas o sea para mi todos los torneos son importantes pero bueno por decir así con más prestigio o bueno como queramos llamarlo pero van pasando también algunos gente que te gana un torneo pues ya se le quita ese miedo de participar en los otros torneos también a lo largo de nuestro curso hemos estado viendo como existen asociaciones en diferentes partes de nuestra geografía hemos visto las asociaciones que hay en Galicia hemos visto también como las hay en Barcelona en diferentes puntos de la geografía hay asociaciones en Córdoba mismamente Marilón nos habló de ellas ¿cómo crees en estos momentos tú te crees que hay un cierto nivel de colaboración o de contacto entre las asociaciones? porque yo creo que si hubiera ese contacto realmente el MUS podría digamos que avanzar que subir ¿cómo piensas tú que está el panorama este de colaboración entre las asociaciones? pues hombre yo como te he dicho como estamos mis compañeros estamos en AsenMUS eso la verdad que gracias a que tenemos creo que ahora mismo estamos en 28 delegados en toda España no hay muchas asociaciones pero gracias a estos delegados hay movimiento y hay unión entre todos o sea todo hablando del máster que es donde realmente donde realmente se junta toda la gente de todas las provincias toda la gente viene de los torneos que más de 500 torneos se organizan al cabo del año es verdad que hay asociaciones que son más importantes hay pocas debería haber más y sería claro yo te di la razón que sería muy bueno cuanta más asociaciones haya todo va a ser mucho mejor para el MUS hay determinados sectores dentro del mundillo del MUS que no ven con buenos ojos los campeonatos digamos importantes o con dotación de premios importantes yo pienso que quizás la existencia de estos torneos sí que es es relevante porque digamos que pueden ser un escaparate importante para que pues futuras generaciones se fijen en el MUS y el MUS pueda seguir creciendo ¿qué opinas tú al respecto? hombre vamos a ver como en todo en todos los deportes o en todos los juegos siempre hay una referencia siempre son lo que se considera el máximo nivel como en todo en el MUS también hay niveles está claro y a todo el mundo ya que te pones a jugar a no ser que sea que siempre juegues la partidita con tu amiguete con tu hermano tal pues ahí no sales de ahí no aprendes nada nuevo lógicamente pero cuando ves que como te ponía el ejemplo vienes al torneo de la asociación madrileña y has ganado a tal pareja que esa pareja juega en los torneos principales te da ánimo le da ánimo para poder pasar a ese tipo de torneos lógicamente para mí el máster que es uno de los campeonatos más difíciles de ganar porque primero tienes que ganar el torneo en tu provincia y una vez que le has ganado el torneo tienes que ir a participar contra 320 parejas y tienes que ganar o sea es muy difícil incluso un torneo de 20 parejas es difícil ganarlo y entonces realmente estos tipos de torneos tan importantes es el espejo donde la gente se va fijando para decir oye pues yo quiero llegar a eso por eso el máster tiene tantísimo tirón o sea hacemos 320 parejas porque porque no podemos hacer más ya vamos a una provincia y tenemos que coger tres hoteles salones grandísimos si quisiéramos meter 500 parejas las meteríamos te lo aseguro hay muchas muchas ganas de de participar en estos torneos importantes en vuestra asociación la asociación madrileña creo que ahora dos o tres años realizó algún curso de MUS yo creo que los cursos de MUS son importantes porque pueden ser una fuente digamos de nuevas generaciones que se incorporen al mundo del MUS ¿tenéis en mente realizar algún curso más de iniciación? sí claro es que es fundamental o sea hay mucha gente mucha gente que quiere aprender que siempre dice este juego me parece muy difícil porque no entiendo nada claro si no te han explicado si no te han enseñado es difícil y lo que pasa que por desgracia está el póker y los jóvenes les ha traído mucho el póker pero bueno eso no quiere decir que haya que trabajar por eso por las escuelas creo que es una cosa fundamental y lo que estáis haciendo porque está haciendo ese MUS a través de ti de Roberto de Iturral de la gente que está en el equipo con las clases estas que son quiero dejarlo claro que son sin ánimo de lucro que llevan muchas horas de trabajo y que hay que hay que valorarlo joder es muy bueno entonces y también hay que decir que hay más de 200 personas apuntadas no solamente de España sino de fuera de España también pues eso es oye es la herramienta que estamos ofreciendo para que la gente pueda aprender entonces yo creo que es de valorar a lo largo de nuestro curso pues hemos ido haciendo un recorrido por los diferentes lugares de nuestra geografía y diversas personas nos han ido comentando donde se puede jugar al MUS si por ejemplo un visitante se acerca a cualquiera de esos lugares entonces tú que estás aquí y representas un poco a la Comunidad de Madrid y Madrid es uno de los sitios pues más importantes dentro del mundo del MUS nos gustaría que a nuestros alumnos les dijeras imagínate que cualquiera de ellos en algún momento se acerca a Madrid donde se puede jugar en Madrid habitualmente hay sitios en los que digamos se puede jugar al MUS habitualmente no me refiero ya a un campeonato concreto sino que habitualmente haya cierta posibilidad de jugar como te digo Madrid es tan grande que seguramente vas a un bar de un barrio y encuentras gente jugando decir algo así concreto es más complicado a ver nosotros nos ofrecemos la asociación madrileña a que nos llamen si alguien quiere jugar al MUS que nos llame que tendrá partida y si quiere probar algún torneo que vengan los torneos de la asociación madrileña que te digo aunque sean principiantes les va a encantar y más otra cosa no te puedo decir porque te digo es grandísima bueno pues nada ya vamos a finalizar la entrevista pero como siempre en nuestra entrevista nos gusta que nuestros entrevistados digamos que se dirijan un poquito a nuestros alumnos y les den algún motivo para digamos para que finalicen el curso y no solamente para que finalicen sino para que después se animen a jugar y a practicar las enseñanzas que pueden haber recibido del curso entonces nada más a ver que es lo que después decir a nuestros alumnos a ver lo primero el mousse es un juego diferente totalmente yo lo puedo comparar incluso con el ajedrez o sea es algo que te atrapa o sea tienes porque es un juego de cartas en el que la suerte es importante pero también la habilidad o sea la psicología y es un juego que te engancha en cuanto una vez que aprendes es que ya no quieres dejarlo y cuanto más vayas aprendiendo y cuanto más vayas ganando más vas a querer seguir jugando y progresando o sea yo vamos animo a todo el mundo a que lo pruebe y en cuanto empiece a jugar aunque sea en su casa con su hermano o su amiguete vamos esa partida ya la tiene y te digo que que lo van a disfrutar muy bien pues nada muchas gracias por tu colaboración y nada esperemos que la asociación madrileña siga adelante y bueno pues como siempre con esa labor que hace en favor del Mousse pues muchas gracias Luis muy bien adiós Asociación Española de Mousse